...del Ministerio de Fomento, que nos va a hablar de la Ley de las 3 R's y del Informe de Evaluación de Edificios. Adelante, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. ...de la Ley de las 3 R's y más en concreto del Informe de Evaluación de los Edificios y su vinculación en general con los temas de accesibilidad. Bueno, primero un poco un diagnóstico general del contexto en el que se gesta la ley y un poco los problemas del parque edificado español desde todos los puntos de vista, centrándonos sobre todo en temas de accesibilidad, conservación y ciencia energética. En cuanto a los problemas de accesibilidad, según el censo de 2011, pues tenemos en España casi 3,5 millones de viviendas en edificios de cuatro más plantas sin ascensor, la mayoría de los cuales, como unos dos millones y medio de viviendas, pues son primeras residencias. Por lo tanto, bueno, pues es un problema de una magnitud importante. En el contexto previo a la ley, en el marco reglamentario, pues ya estaba ahí la ley 26 de 2011, con la obligación de realizar los ajustes razonables. Y por otro lado, en el tema de la legislación del régimen mayoritario en España, de las comunidades de propietarios, pues estaba una pequeña modificación que se había hecho de la ley de propiedad, que vinculaba la decisión a que los leitase una persona y luego a la toma de decisiones de la comunidad de propietarios. Bueno, en cuanto al estado de conservación, porque la ley observa todo el parque como un conjunto, como un todo, pues el importante peso de las viviendas antiguas, casi 5 millones de viviendas con más de 50 años, con un importante volumen de viviendas con problemas de conservación. 1,8 millones de viviendas en estado ruinoso, deficiente o malo. Bueno, igual también en temas de eficiencia energética, pues el tremendo campo de actuación que hay, casi, bueno, pues casi el 60% de las viviendas españolas son anteriores a la primera norma que exigía unos mínimos de eficiencia energética, que es la norma básica de la edificación, la 179, y bueno, pues también carencias de calefacción en muchos sitios, aunque en fin, ahí está el tema de las zonas climáticas, etcétera, ¿no? Pero todo el tema este de la eficiencia energética que se ha tratado recientemente, como supongo que conocerán, con la estrategia nacional, ¿no? La estrategia española de rehabilitación energética en el sector de la edificación en transposición del artículo 4 de la directiva 27-2011. Bueno, un poco el contexto, ¿no? Quizá esta sea un poco una imagen que podemos pensar prototípica de una ciudad española, pero esa no es la realidad. En realidad, la imagen prototípica de una ciudad española donde está el grueso del parque edificado, pues es esta, ¿no? Esta es un poco la realidad de los tejidos urbanos españoles, ¿no? Mayoritariamente construidos entre los años 60 y 1975, ¿no? Y por lo tanto, la ley fundamentalmente está pensando en este tipo de tejidos, en este tipo de actuaciones que es donde se tienen que llevar esas operaciones de rehabilitación, ¿no? Este es una radiografía, ¿no? De una distribución provincial del parque de viviendas principales, ¿no? Extraída de la estrategia de rehabilitación energética, ¿no? Donde podemos ver la distribución por zonas climáticas, etcétera, pero vemos también el tremendo peso que tienen las áreas metropolitanas, ¿no? En concreto, las provincias de Madrid y Barcelona en el conjunto del parque residencial español, ¿no? Por lo tanto, esa fotografía que vimos al principio es plenamente pertinente, ¿no? La mayoría de las viviendas españolas están situadas en entornos metropolitanos, en tipologías certificatorias de bloque construidas en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto, ahí es donde se van a centrar los esfuerzos, ¿no? Decir que en este sentido, pensando un poco en los temas del diagnóstico, ¿no? Y la identificación de los problemas de rehabilitación, ¿no? Donde están, el Ministerio tiene desarrollada una herramienta, o bueno, varias herramientas dentro de lo que se llama el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España, que pueden acceder a través de la página web del Ministerio, y en concreto una muy interesante, que es el Atlas de la Edificación, que es un sistema de información geográfica con información de todas las secciones censales españolas, tanto del municipio de Barcelona, como tienen ustedes aquí en esta diapositiva, como de un pueblecito perdido de Soria, con toda la información del censo referida a la edificación. Esta conservación, número de alturas, disponibilidad de ascensor, accesibilidad, superficie media, de las viviendas, éxito, ¿no? Por lo tanto, es una herramienta interesante desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? También hay publicado un análisis agregado de todos esos datos a nivel de comunidades autónomas y a nivel nacional. En este momento, los datos que están disponibles en la página ahora son los del censo de 2001, porque el censo de 2011, el INE no difundió los resultados hasta finales de 2013, pero estamos trabajando ahora mismo en ello y, bueno, pues será relativamente inminente su publicación. Aunque, fundamentalmente, las viviendas anteriores a 2001, que son la gran mayoría, pues no van a haber variado, porque las viviendas, evidentemente, no crecen, ni su superficie, ni su número de plantas, etc. Hay condiciones, como puede ser el tema del ascensor o el tema de la conservación, que sí pueden variar. Bueno, este es un poco el contexto, ¿no? En ese marco, pues el Ministerio se plantea, ¿no? La necesidad de impulsar un nuevo modelo de vivienda y suelo en el que la rehabilitación y regeneración urbana, pues sean un poco el centro, ¿no? Y un poco el objetivo principal, ¿no? Y entonces ahí se enmarca una serie de medidas normativas y de fomento, como puede ser la ley de las tres R's o el plan estatal de fomento de alquiler de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. U otro tipo de normas y reglamentos, como puedan ser, pues las distintas actualizaciones del código técnico, etc. Bueno, pensando un poco en el modelo de rehabilitación que se está planteando, ¿no? Pues aquí vemos un ejemplo, ¿no? Que puede ser de esos tejidos de bloque periférico, ¿no? Y un poco el tipo de actuación que se está planteando, ¿no? Incluyendo todos los aspectos que decíamos, ¿no? Desde conservación, accesibilidad en este caso, ¿no? Y eficiencia energética, actuación sobre la envolvente, fundamentalmente, ¿no? También sobre los sistemas de climatización, pero fundamentalmente la envolvente. Bueno, por lo tanto, la ley se centra en esos tres objetivos, ¿no? Mejorar el estado de conservación, mejorar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo están esos tres aspectos antes de la ley y después, ¿no? Bueno, el tema de la conservación, ¿no? Pues existía, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la ley del suelo del año 75, ¿no? El deber genérico de conservación, ¿no? Espesar en esos términos de seguridad, habitabilidad, salubridad y ornato, pero esos términos estaban sin vincular de alguna manera directa con la LOE y con el código técnico, ¿no? Por otro lado, pues había un deber de conservación, ¿no? Que se había regulado fundamentalmente las comunidades autónomas, ¿no? Que establecía un límite económico, ¿no? A ese deber. Y la ley de economía sostenible, en 2011, había introducido un nivel más de conservación, en este deber de conservación, que era el de mejora de la calidad o para mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, ¿no? Bueno, ¿qué hace la ley en relación con la conservación, no? Pues sistematiza de alguna manera los tres niveles del deber de conservación, ¿no? Diciendo que un primer nivel es el de satisfacer con carácter general los requisitos básicos de la LOE, lo que no implica el cumplimiento de las exigencias del código, sino simplemente satisfacer con carácter general esos requisitos básicos. Un segundo nivel, que es el de adaptar las edificaciones y actualizar las instalaciones a la normativa explícitamente exigible. Aquí estaría incluido el tema de los ajustes razonables, porque en el momento en el que se construye el edificio no son exigibles esas condiciones, pero hay una normativa posterior que incluye una fecha de referencia para adaptar y ajustar las edificaciones a esa nueva condición. Y, por fin, el tercer nivel, que sería el de imponer obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad, especificando que esas obras pueden consistir en la adecuación parcial o completa a todas o alguna de las exigencias del código, fijando la administración competente, en este caso esta es una herramienta en manos de los ayuntamientos, para que delimite un ámbito de intervención en el que puede exigir unos determinados niveles de cumplimiento de las exigencias del código, pensando fundamentalmente en el tema de la eficiencia energética. Bueno, por lo tanto no existen nuevos deberes de conservación, sino que lo que existe es una regulación más precisa, más articulada, y lo que se pretende es fomentar economías de escala, también la participación de la iniciativa privada, etc. En ese sentido, es muy interesante un instrumento que la ley introduce, que es la memoria de sostenibilidad económica de las actuaciones, no actuaciones a escala de edificio, sino actuaciones a escala de barrio, pensando en esas delimitaciones de ámbitos impulsadas por la administración. Y, por otra parte, un tema también muy importante en el que no me puedo extender, es intentar asegurar la aplicación de la LOE y del código a las intervenciones en la edificación existente. Para eso, la ley incluye, entre sus disposiciones adicionales, una modificación de la parte 1 del código, donde se dice explícitamente que es de aplicación a la rehabilitación y donde se introducen esos criterios de flexibilidad, no empeoramiento, etc. En la parte general y luego en los documentos que se han ido modificando, como es el caso del documento de energía, se incluyen también esos criterios de flexibilidad o de reparación de daños ya más específicos. En cuanto a la accesibilidad, teníamos la obligación legal de realizar ya los ajustes razonables, pero no se definían esos ajustes, por lo que en la práctica era difícil su aplicación. Por otra parte, teníamos la modificación que se había hecho en la ley de papel horizontal, facultando a cualquier discapacitado o persona mayor de 70 años a exigir en una comunidad de propietarios la instalación del ascensor. Y, por otra parte, cuando esa decisión, digamos que era voluntaria, era un acuerdo de la comunidad de propietarios, la mayoría exigible era de tres quintas partes. Eso es la legislación previa. Lo que hace la ley es definir, introducir una definición más ajustada de los ajustes razonables, teniendo en cuenta su coste, las implicaciones que puedan tener para las personas implicadas y los efectos discriminatorios. En cuanto al tema del coste, decir que es muy importante el haber introducido ese criterio que es objetivo, el criterio económico de las doce mensualidades. Las doce mensualidades, además, capitalizables anualmente. Es decir, que si una comunidad de propietarios, la empresa de ascensores o la empresa constructora, le ofrece un plan de financiación en el que dice que la derrama se pagará durante tres años, pues hay que capitalizar las cuotas de la comunidad durante esos tres años. Por lo tanto, va a permitir elevar un poquito más el importe obligatorio. Porque antes, con la definición, si no aplicamos la capitalización ni descontamos las ayudas públicas, pues prácticamente sería imposible colocar el ascensor. Entraría para hacer una rampita en el portal, etcétera, pero nada más. Bueno, y después se facilita, digamos, la toma de decisiones. Cuando es iniciativa de la comunidad de propietarios, pues se reduce el quórum necesario de tres quintas partes a una mayoría simple. Y también se permite la posibilidad de que, si se superan la capitalización de las doce mensualidades, las obras puedan seguir siendo obligatorias si las personas más interesadas en poner el ascensor asumen el diferencial del coste. Cosa que antes, pues la ley de propiedad horizontal no lo establecía expresamente. Bueno, los ajustes razonables, os van a hablar más detalladamente de ellos, tienen en cuenta si la carga es proporcionada o no, tienen en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios, que es una adopción, podría representar la estructura y características de la persona o la entidad que los haya de poner en práctica y la posibilidad que tengan esas personas de obtener financiación oficial o cualquier otra. Bueno, otro aspecto fundamental de la ley sobre el que me voy a centrar un poquito más es el informe de evaluación de los edificios, como una pieza nueva que introduce la ley. La legislación previa a escala estatal pues era la del Real Decreto Ley 8.2011 que exigió la inspección técnica de los edificios en edificaciones residenciales con más de 50 años solamente en municipios mayores de 25.000 habitantes y en unos plazos absolutamente inviables que era antes del 1 de enero de 2015. Frente a ese panorama teníamos una situación de absoluta falta de dispersión a escala nacional. Teníamos comunidades autónomas que tenían regulada la ITE a nivel de comunidad autónoma pero los municipios no lo tenían desarrollado. Teníamos situaciones inversas en las que sin haber legislación autonómica había municipios que tenían ordenanzas de ITE, etc. Entonces, bueno, ante ese panorama tan disperso y solo centrado en los aspectos de conservación no se analizaba la accesibilidad y no había ninguna referencia a la eficiencia energética pues se diseña ese instrumento que es el informe de evaluación del edificio incluyendo los tres aspectos. La valoración del estado de conservación que era algo que, bueno, con esas disparidades entre ayuntamientos y comunidades autónomas pero tenía ya una cierta tradición en España. el tema del análisis de las condiciones básicas de accesibilidad que es un tema nuevo y luego la inclusión del certificado de eficiencia energética. Aquí, como sabemos, el certificado tiene dos partes una, la calificación, es decir, la letra y otra, las recomendaciones las recomendaciones siempre son recomendaciones de mejora siempre son voluntarias pero pensamos que ahí el técnico puede jugar un papel muy importante porque, claro, una comunidad no se plantea hacer obras de eficiencia energética normalmente así a las bravas sino que en el momento en el que tiene que colocar un andamio para reparar la fachada pues no sé, picar un mortero que se está cayendo y van a poner un andamio para dar un monocapa o levantar la tela asfáltica a la cubierta pues es el momento de plantearse si por un poquito más pueden poner un aislamiento tanto en la fachada como en la cubierta entonces pensamos que de esa manera intentando generar esas sinergias y con esa labor, digamos, educativa y orientativa que creemos que tiene que jugar el técnico con la comunidad de vecinos pues se pueden fomentar ese tipo de actuaciones bueno, vamos a repasar un poco el marco normativo del informe de evaluación de los edificios están obligados los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones de tipología residencial de vivienda colectiva esa es la denominación que dice la ley y esto incluye los edificios por supuesto de vivienda con más de una vivienda es decir, no las viviendas unifamiliares los hoteles residencias de ancianos de colegios mayores etcétera bien ¿cuál es el calendario de actuación? bueno, pues es el siguiente para los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que ya tuvieran más de 50 años en el momento de entrada en vigor de la ley es decir, el 28 de junio de 2013 se da un plazo de 5 años ahí se da un plazo de 5 años este plazo evidentemente hay que ponerlo en relación o es muy importante ponerlo en relación con el plazo de los ajustes razonables porque no es exactamente el mismo entonces quiere decirse que en este momento actual si una comunidad de propietarios hace un informe de evaluación bueno, pues en la parte de conservación si hay deficiencias pues evidentemente estará obligada a solventarlas sin embargo los ajustes razonables el técnico lo que tendrá que decir es que tiene el plazo de la legislación vigente en temas de accesibilidad para realizar esos ajustes no puede decir otra cosa porque el plazo legal es como se ha dicho antes hasta diciembre de 2017 otra cosa será cuando después de 2017 un edificio tenga que hacer el informe de evaluación de los edificios y esos ajustes razonables no se hayan hecho antes de 2017 pues ahí el técnico sí que tendrá que decir que esos ajustes razonables tenían que estar hechos y por lo tanto habrá que hacerlos de manera inminente bueno los edificios de tipología residencial de leyenda colectiva que vayan cumpliendo 50 años a partir de la entrada en vigor de la ley pues tienen un plazo de 5 años en el momento en el que van cumpliendo esa antigüedad los edificios de tipología residencial y en la colectiva con más de 50 años que ya hubiesen realizado antes de la entrada en vigor de la ley la correspondiente ITE porque lo tenía su comunidad autónoma o su ayuntamiento y que de acuerdo con esa normativa la deban revisar antes de 10 años pues tendrán que actualizarla actualizar y realizar la informe de la evaluación del edificio en el momento en que corresponda de acuerdo a esa normativa y los que la hubieran realizado y deban revisarla más de 10 años pues tendrán que completar antes de que ocurra ese plazo la ITE que tienen vigente con los aspectos no recogidos en esa normativa es decir accesibilidad y certificado de eficiencia energética y el resto de los edificios que ocurre con ellos bueno pues cualquier edificio que con independencia de su antigüedad pretenda acogerse a ayudas públicas de conservación accesibilidad o eficiencia energética deberá realizar el IEE en este momento para solicitar las ayudas del plan estatal u otras ayudas como el programa PARER del IDAE para la residencia energética pues es obligatorio presentar el informe de evaluación de los edificios y en el resto de edificios es decir de otros usos que no sean el residencial de vivienda colectiva ahí se deja que sean las comunidades autónomas las que fijen las especialidades o especificidades de aplicación y requerimientos plazos etcétera bueno los contenidos del IEE ya lo hemos adelantado es la evaluación del estado de conservación las condiciones básicas de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética bien y además bueno con carácter voluntario en la herramienta que ahora veremos que ha desarrollado el ministerio para que los técnicos puedan cumplimentar el informe online pues de manera voluntaria se puede analizar también la acústica que puede ser un extra que digamos que el técnico puede ofrecer a la comunidad de propietarios el modelo tipo del informe de evaluación pues el que está publicado en el real decreto del plan estatal si bien la ley que es posterior a este real decreto no dice que ese sea el modelo de aplicación ese es el modelo el modelo para solicitar ayudas del plan estatal pero la ley lo que dice es que si una comunidad autónoma tiene regulada una inspección técnica que contiene estos términos que hemos visto anteriormente conservación accesibilidad y eficiencia energética pues que ese documento puede ser puede ser válido bueno este es el modelo publicado y esta es la herramienta de ahí tienen la página web y de fomentogop.es a través de la cual se accede la página tiene dos partes una digamos para el ciudadano en donde le responde toda una serie de cuestiones de que es el informe de evaluación del edificio que normativa existe quien está obligado que plazos existen para la realización del informe etcétera y esta otra parte de aquí para la cumplimentación del informe por parte de los técnicos ¿no? Lo que permite la herramienta pues es simplemente ir tecleando unos datos y eso permite generar un informe que se puede exportar en formato pdf y en formato xml de manera que las administraciones públicas bien sean ayuntamientos o sean comunidades autónomas pues gestionen los expedientes no solo en papel sino en un formato digital que les permita pues montar una base de datos conocer el estado del parque edificado etcétera etcétera ¿no? Como decíamos antes existe una coordinación entre el informe de evaluación y la IT y entonces se dice que para evitar duplicidades la inspección técnica o IT se puede integrar como parte del del IE ¿no? en la parte de conservación pues eso es bastante habitual porque bueno pues como decíamos antes había bastantes ayuntamientos por lo menos los grandes ¿no? capitales de provincia y ciudades mayores de 50.000 habitantes en España que tenían su propia ordenanza municipal para los temas de conservación ¿no? Otra cosa son los temas de accesibilidad ¿no? Muchos ayuntamientos no tenían recogida o la mayoría no tenían recogida ese análisis de las condiciones de accesibilidad y por supuesto ninguno exigía el certificado de eficiencia energética ¿no? Bueno en cuanto al certificado ¿no? y un poco al papel de los técnicos ¿no? como mediadores con las comunidades de propietarios ¿no? pues creemos que hay que superar un poco el tema de de exigencia burocrática ¿no? estos son papeles que deben servir para algo ¿no? más que para que lo tenga la administración ¿no? y entonces hay que hacer una labor digamos pedagógica con las comunidades de propietarios ¿no? con en fin ¿no? esto es un conjunto ¿no? de de letras y de parámetros que una comunidad no entiende ¿no? pero ahí debe estar el técnico ¿no? pues para explicarle lo que es la demanda energética la repercusión que eso puede tener en su factura etcétera ¿no? bueno bueno otro aspecto que ha suscitado una cierta polémica es el tema de la capacitación para la realización de del informe el el criterio bueno aquí tienen lo que establece la la disposición de de la ley de las tres R's ¿no? y entonces el criterio interpretativo que está dando el ministerio es que por el momento los que están capacitados para suscribir el informe de evaluación son los arquitectos y arquitectos técnicos que están habilitados para ello en base al artículo 6.1 de la ley de las tres R's y los demás técnicos facultativos que se determinen en la orden ministerial conjunta del ministerio de industria del ministerio de fomento que determinará las calificaciones requeridas teniendo en cuenta la titulación formación experiencia y complejidad del proceso de de evaluación ¿no? Bien decir también que bueno la ley se queda en ese en ese nivel ¿no? exigencia del informe y no vincula porque no puede hacerlo porque no tiene el Estado no tiene esas competencias ¿no? las competencias de policía disciplina urbanística etc. están en manos de comunidades autónomas y de ayuntamientos entonces el informe tiene como dice su nombre meramente carácter informativo es decir que el propietario es el que tiene el deber de conservación que está derivado de la legislación del suelo y el informe solamente le dice ¿eh? edificio en esos tres aspectos que hemos dicho conservación accesibilidad y eficiencia energética por lo tanto el informe no impone la obligatoriedad de realizar unas obras con posterioridad ni que exista un un seguimiento por parte de la administración de esas obras ¿no? porque no hay competencia estatal para decir eso eso lo dicen las comunidades autónomas que tienen legislación en este sentido o las ordenanzas municipales en ese sentido lo que se ha hecho es con la FEM con la Federación Española de Municipios y Provincias pues se hizo un grupo de trabajo con la participación de bueno pues pues muchos ayuntamientos españoles con experiencia ya en esta materia lo que se ha hecho ha sido un modelo tipo de ordenanza del informe de evaluación de los edificios para que aquellos ayuntamientos que no tuviesen regulado este tema dispongan de un modelo de ordenanza que pueden copiar directamente o que pueden adaptar de acuerdo a sus peculiaridades y en este modelo de ordenanza como eso ya sí que es una competencia municipal se establece cuáles son los efectos de que el informe de evaluación de los edificios sea favorable o sea desfavorable y como es el control municipal en el caso en el que sea desfavorable en qué plaza hay que hacer las obras cuál es el procedimiento administrativo para llevar a cabo ese tema etcétera bien está disponible la ordenanza está aprobada por la FEM y está disponible en su página en su página web y bueno pues voy a pasar un poquito por encima por el índice bueno cuál ha sido el desarrollo en las comunidades autónomas posterior a la aprobación de la ley pues ha habido bastante bastante movimiento aquí tienen pues por ejemplo las comunidades donde se han ido aprobando normativa específica ya posterior a estas erres de regulación del informe de evaluación de los edificios o de creación del registro autonómico etcétera hay alguna comunidad autónoma como el ejemplo de Navarra que ha desarrollado su propia plataforma para los técnicos municipales donde un poco complementa esa función que hace digamos la herramienta nuestra que ha creado el Ministerio de Fomento que está pensada para los técnicos para los arquitectos arquitectos técnicos etcétera que tienen que hacer el informe rellenar el informe generar un informe en PDF y un XML pero aquí como es una comunidad autónoma pues es una herramienta mucho más amplia que permite digamos a los ayuntamientos gestionar el estado de las inspecciones o de los informes en su correspondiente municipio y a la comunidad autónoma hacer un seguimiento de cuál es el estado de los informes en su comunidad autónoma de manera similar Castilla y León tiene también desarrollada una plataforma web que interconecta como decimos técnicos ayuntamiento y comunidad autónoma o el País Vasco pues también tiene su portal informático recientemente desarrollado y bueno pues otras comunidades autónomas pues simplemente tienen digamos pues la página web con el informe pero todavía no han desarrollado esa plataforma digamos integral serían estos otros casos en cuanto a los ayuntamientos pues un poco lo mismo a raíz de o con posterioridad la aprobación de la ley muchos ayuntamientos que anteriormente no tenían ninguna normativa en este sentido ni siquiera de IT pues están sacando sus ordenanzas municipales de informe de evaluación de los edificios no caso del ayuntamiento de Huelva o caso del ayuntamiento caso del ayuntamiento de Valencia no incluso algunos ya pues desarrollan también su propia plataforma informática no para la gestión de del informe de evaluación de los edificios no con con estadísticas de adaptadas no a cada municipio no de las fechas en las que se tienen que ir realizando las inspecciones links a ayudas que existen para la realización del informe de evaluación etcétera bueno y en cuanto al desarrollo también de la ley de las tres R en las comunidades autónomas pues también decir que bueno pues que ya ha habido desarrollo de la ley en algunas comunidades autónomas y en concreto bueno este es un poco el tema con el que quería terminar está aprobado también por la comisión de urbanismo de la FEM y pendiente de la aprobación digamos a nivel político esperemos que el tema de las elecciones no interfiera el trabajo de los técnicos y se nos se nos quede colgado antes de las elecciones porque lo que hemos venido haciendo en el en los últimos seis meses en el seno de este grupo de trabajo constituido por la FEM es un modelo de ordenanza de rehabilitación no ya del informe de evaluación de los edificios sino que es un modelo que desarrolla algunas novedades que introdujo la ley de las tres R's en concreto en el tema de accesibilidad pues la posibilidad de ocupar el espacio exterior del edificio con los ascensores simplemente la ley como no tenía competencias pues simplemente decía que la legislación urbanística permitirá o regulará las condiciones necesarias para hacer viable ese hecho pero claro la ley no podía detallar porque no tenía competencias urbanísticas entonces claro eso ha habido que hacerlo en el grupo de trabajo de la FEM y el resultado es un poco el mismo se ha hecho un modelo de ordenanza en el que han participado los ayuntamientos principales ayuntamientos de este país o sea los grandes Madrid Barcelona Zaragoza Málaga etcétera y también muchos ayuntamientos pequeños es decir un grupo de trabajo con veintitantos técnicos municipales que ha elaborado este modelo de ordenanza de rehabilitación que bueno pues voy a leer simplemente para terminar el capítulo de accesibilidad un poco para que vean el nivel de detalle que que contiene que contiene pues define todo lo que son las obras e instalaciones para adecuar los edificios existentes a las condiciones básicas de accesibilidad define cuatro casos y siempre va vinculando a que si no se puede colocar el ascensor en el primer caso que sería dentro del dentro del edificio es decir básicamente pensando en el hueco de la escalera entonces habrá que colocarlo en un patio interior si no se puede colocar en el patio interior entonces será en el espacio privativo de parcela si no hay espacio privativo de parcela entonces será ocupando el espacio público y entonces va regulando las diferentes condiciones en cada uno de esos cuatro casos y flexibilizando determinados parámetros urbanísticos pues por ejemplo si hay una regulación mínima en el plan general de los patios de manzana y se va a colocar ahí el ascensor pues se permite flexibilizar esa regulación mínima del planeamiento general entonces es una ordenanza que como decimos pues es una especie de común denominador de todos esos ayuntamientos que han trabajado muchos años en estos temas de accesibilidad y desde su experiencia pues se ha llegado digamos a intentar ver cuál sería un modelo digamos óptimo para todos esos procedimientos entonces bueno aquí ven ascensores condiciones generadas para su implantación en edificios existentes incidencia en otras en otras condiciones que aquí bueno en muchos casos se remite al código y a los documentos interpretativos del código pero en estos temas de instalación de los ascensores en patio interior en el exterior de los edificios etcétera pues digamos que es sustantivo la regulación que la regulación que se hace y se hace también toda una regulación de lo que sería el procedimiento como debe ser el procedimiento de solicitud de licencia en todos estos casos como debe ser la resolución administrativa que se hace cuáles son los efectos que tiene etcétera y también se regula el procedimiento de las actuaciones por expropiación cuando es necesario expropiar una parte por ejemplo de un local comercial para que llegue el ascensor a la planta baja etcétera etcétera pues también se regulan ese tipo de ese tipo de actuaciones como decimos esto como no puede ser de otra manera es un modelo de ordenanza para los ayuntamientos que quieran adaptarlo y que digan no es que la ley se ha quedado en una generalidad y yo necesito que mi comunidad autónoma regule no usted puede cogerse un modelo de ordenanza y aplicar directamente ya ese ese modelo de ordenanza bueno pues decir en este sentido y aunque no tiene que ver con la accesibilidad que hay ayuntamientos es el caso del ayuntamiento de madrid que determinados aspectos que la ley introducía como novedad como era en el caso de esta eficiencia energética la posibilidad de aislar por el exterior los edificios sin que eso tuviese interferencias con las alineaciones del edificio o con temas de volumen de edificación de ocupación de la parcela etcétera pues ya han empezado a regular en ese sentido bueno y con esto ya pues termino muchas gracias aplausos 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 aplausos